Un pabellón de la feria fue el escenario para celebrar oficialmente el 26 aniversario de los Acuerdos de Paz. Desde tempranas horas de la mañana, los invitados ingresaban para ser parte de este evento. Pero antes aprovechaban para registrar un recuerdo individual o en grupo, con las estatuas vivientes, quienes le daban el recibimiento. Estudiantes y representantes de comunidades fueron la mayoría de participantes. El presidente de la república llega en su caravana y fue recibido con globos, la bienvenida oficial. A pesar del calor humano, algunos participantes llegaron protegidos por las bajas temperaturas. Llegó el momento del himno nacional. También hubo un espacio para recordar a los que perdieron la vida durante el conflicto armado. También se reconocieron algunos sobrevivientes del conflicto. De los firmantes de los Acuerdos de Paz, no todos, los que se encuentran vivos, estuvieron presentes. Algunos participaron, aunque sea por videos. No fue un evento de gran magnitud, como el año pasado, pero se cumplió el objetivo de recordar el fin del conflicto armado en El Salvador. Con imágenes de Everama, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.